Hola a todos, soy DomPJC y esto es Assassin's Creed y justamente por ahí tenemos una misión, a ver, a ver, a ver, acabo de poner el juego así que es normal que me da algunos cortesillos, he estado comprobando que, bueno, a partir de, me cago en todo, chao con los cortesitos, que no me gustan nada, he estado comprobando que las primeras, los primeros minutos del juego son cada vez, o sea, son malos, malillos, ¿por qué? porque como que me da estos lacasos y demás, pero, 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 luego conforme va avanzando el tiempo como que, no sé, como que va cargando el mapa o yo que sé qué, que ya va bien, de todas formas me están dando muchos cortesillos, he, como que fuera de ahí, que tú sabes quién soy, soy el loco de Siwa, amigo, hay un objetivo cerca, vamos a ver dónde, ahí justamente, vale, y blanco localizado, ¿qué estamos haciendo, vale? Bueno, estamos haciendo lo siguiente, una misión secundaria, ¿qué misión secundaria? Pues, encuentre, rescata al rey, esa, simplemente esa, debería tener cuidado por aquí, sí, sí, bueno, más bien deberían ellos tener cuidado por aquí, pero, sí, yo también, yo también un poquito, porque yo soy muy manco y pasa lo que pasa, Ya me han visto Ya me han visto No me lo creo, no me lo creo Mi objetivo no era subirme, pero es que como el mando responde, to lento, pues en nota se ha subido, pero mi objetivo era matarlo desde, desde la cornita A este me lo debería poder cargar, el problema es El problema es que el mando este es una puta mierda Muy bien Muerto bastante fácil Problema Problema que no sé cómo me voy a cargar yo al compañero este Un momento Vamos a sigilo Rapiduti Es que no sé si me puedo, vale Aquí hay lo que vienen siendo habilidades muy chulas, ¿vale? Que estoy diciendo últimamente mucho vale, creo Pero bueno, combo ampliado Esto no me interesa, a ver, es muy chulo Pero no me interesa Lo que me interesa es el asesinato este Sobrecarga en cadena No, este tampoco A ver, tenemos cazador por la izquierda Vidente y guerrero A ver, mira, aquí tenemos lo de la racha de muerte con sigilo Vale, muy guay Luego tenemos arco ligero LOL Dispara más flecha antes de tener Ah, vale, antes de tener que recargar Pero es como muy loco, ¿no? Es como muy loco eso Mantener redos para cargar el disparo y desbaratar la defensa Ok, ¿y esto qué es? Arco Tenemos tres puntos de habilidades Arco de guerrero mejorado Y reducir su zona de dispersión Esto estaría muy bien realmente Guay, esto también está chulo Vale, pero Eh, eh, eh ¿Y esto qué? El tiempo se garantiza al apuntar con el arco Mientras está en aire Esto es una locura, gente Además, con el mando que tengo No me permite esto apuntar bien Vale, mi objetivo realmente Sería el de matar A dos notas Por ejemplo, esta Ejecutar un ataque en el aire ¿Lo ves? Esta podría estar bien Para matar a uno Pero al otro, ¿cómo me lo cargo? Ah, pues no lo sé A ver qué tenemos por aquí Ataque pesado cargado Tampoco me interesa Regeneración tampoco Parada tampoco Sobrecarga ultra A ver Debió un ataque al pulsar círculo Con el escudo levantado Uh, guay Portador de armas Un combo de tal Este tampoco me interesaba Realmente aquí no hay ninguno Entonces O sea, ¿no podemos matar doble A la peña? ¿Really? O a lo mejor es que están por aquí Trascienda No, esto es todo veneno Ojo, ojo Este podría ser muy interesante Usa dardos Para dormir a los animales O enemigos De bajo rango Y pasar a su lado Desapercibido Al equiparlo Asesinalo Seleccionalo Manteniendo cuatro O manteniendo La flechita a la izquierda ¿Vale? Podría ser interesante Pero realmente A mí el que más me interesaría Es ese El de matar A alguien Matar a dos Tío Eso es lo que a mí me interesa A ver qué coño pasa Tío Con el puto mando Que está sonando cada dos por tres Por favor A respeto Vale Pues no sé qué hacer Gente Y no sé si por aquí Se puede entrar también No se puede entrar Vale Pues cómo me lo cargo Tampoco es que haya más nadie Este lo puedo asesinar Pero se va a dar cuenta El amigo ¿Qué hago? Mira el carajo Asesinato en cadena Vale Te voy a matar Ah, que no me lo he cargado Porque no me lo he cargado Genial Muy bien Y yo Ya está, ¿no? Ven para acá, campeón Vaya telita, eh Vaya telita con la tontería Ese, por cierto Al final no se da cuenta De nada El colegui Venga, a cagar, amigo Vale Aquí tenemos a Esa será la chica secuestrada Tenemos también esto Está drogada Pero Respira Y hecho Sí, señor Tengo que sacarla de ahí Y me dan 600 de experiencia Toma ya Vale Está viva entonces Porque Ha dicho que respira Mi caballo Se ha ido a la puta En fin Da igual Nos vamos Ay, ay, ay Que ahí hay un señor malo Vale Pues venga Vamos a intentar pillar el caballo Que no me hace caso Pero bueno A ver si no tengo que nada Pero como tenga que nada Con este tío aquí encima Lo voy a picar Ah, que te has quedado Y me dibuquea, amigo Ok Vale, ya estaría, ¿no? Fácil Habla con el rehén Ah, mira Ya se despierta Buenas Y violada No, hay broma Gracias Yo Dios es El comandante Me iba a poner En el siguiente envío De opio Quería mandarme Lejos ¿El comandante? ¿Sabes dónde está? Creo que se fue Del campamento En barco Es todo lo que recuerdo Lo siento De acuerdo Ve y reúnete Con Meritmaat Meritmaat Le tiene que contar más Sobre el comandante Habla con Meritmaat En Kerke Que está allí a tomar Por Kerke Míralo Madre mía Estaba de otro color No sé si habéis fijado Pero estaba De otro color Que a mí no me engaña O sea Realmente no es un unicornio Lo han puesto Simplemente Como una especie De escurucho En la cabeza Y lo han pintado De blanco Realmente Es un caballo Marrón Y ya está Solo que lo han pintado Y me han timado Creo que me han timado Sí Porque tampoco corre Como si fuera un unicornio Ni buena Y esas cosas de esas Así que Me Ah Hola Buenos días Almacén de Topar Espérate Que A ver Que si Que si te pones Tonto amigo Mira Me vas a hacer Si me haces subir Es peor Tú lo sabes ¿No? Pero ¿Dónde está ahora El tonto de las tres? Mira Que ahora resulta Que ha Buenísimo Bueno mira Al menos Le he dado a alguien Le he dado Tío Le he dado Ah que no muere Todavía Amigo No menos Vale Cuidadito Adiós amigo ¿A dónde ibas tú Campeón? Muere Ah que Que queda otro Yo como odio A los putos Arqueros estos De mierda Tomar por culo Y a tomar Por Uno Genial Y ya he completado Esto Almacén de los Toparcas Y esto ¿Qué pasa? No era nada Para completar No Ya estaba Ya estaba Completado No Ya estaba Completado Bueno pues Ok Eso que me llevo Gente Estupendo Vamos a hablar Con Con Kerke Con Kerke El bueno de Kerke Está aquí Está aquí en el balconcillo La buena De Kerke Perdón Eso dice El comandante No estaba En el campamento Pero hay que encargarse De él Cuéntame Todo lo que sepas Con los soldados Locales Y los intermediarios Se puede tratar Pero el comandante Es atroz Un asesino No sé Cómo hacerle frente Hace años Tomó a otra rehén Mi propia hija Pero no hubo Entonces Medjay Que nos salvasen El asesino Para asegurar Nuestra cooperación Y no hice nada Por el bien De la aldea Creo que sé Cómo atraparlo Los envíos de opio Siguen el curso Del río Lo seguiré Lo encontraré Y pondré fin A vuestro acuerdo En serio Para eso Necesitaba Habla Si quieres Este te muestro Como la clava Mira Producimos miel y opio Una mercancía Que el ejército No podía dejar escapar Al principio Trataron de tomar La aldea Algunos hombres Resistieron Pero se les tachó De rebeldes Y traidores Y los mataron Los supervivientes Huyeron al norte Donde se convirtieron Irónicamente En rebeldes Les enviamos dinero Y opio Cuando podemos El comandante Sospechaba Así que tomó A otra rehén Si no la hubieses Rescatado Creo que también La habrían matado Pienso acabar Con este asesino Lo prometo He hecho todo Si me deja Sobre todo Hasta ahora He logrado impedir Que se llevasen A nadie más Pero mientras Viva el comandante No seremos libres Pero chiquilla ¿A dónde vas? ¿Ya? Madre mía Que me tengo que ir Para el otro lado En fin No sé La información Que me ha dado Realmente era absurda O sea Podía ya irme Con la información Que me dio la chiquilla En primer lugar Pero bueno En fin Por el tema De hablar Ahí hay un Filiquitai De eso Mierda ¿No? Nivel 35 Vale Voy a Voy a pasar Mejor de él ¿Vale? No porque le tenga miedo Es que porque Porque vamos a A la misión secundaria Gente Vamos a una misión secundaria Por favor Que no aparezca por aquí Gracias ¿No es de la esquina? ¿Qué está la esquina? Qué cabrón Bueno Da igual No me ha visto Lo dicho Estamos en misiones secundarias Pero Pero solamente Solamente Vamos a hacer Estas misiones secundarias Solo estas Luego vamos a hacer Historia Lo bueno es que no me han visto ¿No? Ahí está Vale Giramos Y a por el barco militar Sí señor Como veis Ya no me da tantos cortes El juego Al principio Pues madre mía Uno cada tres segundos ¿No? Pero como veis Ya ha pasado diez minutillos Casi quince Y ya va bien Ya A ver De vez en cuando Me dará otro Pero de vez en cuando Es que siempre que pongo los juegos Me dan Me dan cortecitos ¿Qué pasa? Vale Que me ha asustado Hay un objetivo cerca Sí Está aquí a la derecha ¿No? Me lo esperaba ¿Por qué soporta El cómodo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? Se chocó conmigo Usted Un manifiesto El barco Descargará En mentis Allí Encontraré Al comandante Pues ya estaría ¿No? El aire Parece traer Un olor dulzón Opio Este es el barco Que buscaba Viaja Memphis Bueno Viaja a Memphis Es directamente Teletransportarte A Memphis Porque me cago en panini Y creo que estamos Mucho más Más cerca ¿No? Si nos teletransportamos Diría yo Aunque también podemos Ir a nado Y no Tampoco es plan De perder tampoco Mucho tiempo Vamos a viajar rápido aquí Y nada Cortecito Y volvemos Vale El comandante Que aterroriza a Kirk Estará ya en la ciudad Probablemente cerca De los muelles Perfecto Y como veis Continuamos con el propio diálogo Lo cual pues Mola Por aquí hay que encontrar Un papiro El papiro que lo va a encontrar Pues última La del pueblo Y Porque es que me cago en todo ¿Dónde estará el papiro aquí? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Ahí escondido cerca un papiro A ver Un papiro Supuestamente hay un papiro ¿Dónde? Por aquí Epa No veo ningún papiro Ni un papiro Vale Tenemos que irnos A la derecha Así que voy a escalar Voy a subir Para luego poder bajar Gente ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Os parece igual la idea? Estoy bien Estoy bien No me he roto Las piernas Pero estoy bien Vámonos Mira chaval A nadar por aquí Eso es para que La pierna Pues Del dolor Se me vaya Vale A 132 metros Asesinar al comandante Que estará fuertemente Protegido también Él Bueno Creo que la he liado Mira mira El árbol me ha salvado Benditos árboles Vale Por aquí Que nos vamos 100 metros El comandante Se mueve O no se mueve No El que se mueve Soy yo Eso está claro Uy 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 No me he quemado De milagros Creo 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 Vale Por ahí Está El Mierda Lo hemos perdido El envío Llega tarde Como la responsable Del retraso Sea la vieja bruja Mataré al rehen Y se la enviaré Ese está mamonado Toma compañero Ahí está Ah vale Que está el Hombre Si me dejas esquivar Te lo agradecería Un montón Pero Gracias 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 Me estoy intentando Mover Y no me dejan O sea No 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 La puta madre Que es para yo El puto juego Coño Se lo estoy dando Un cuadrado Porque Esa muerte Me la he ganado yo Porque soy gilipollas Y no le he dado Vale Ahí No me quejo yo Del juego Me quejo de antes Estar en el foro Dándole al cuadrado Para esquivar Y rodar Y que no me vaya ¿Por qué? Por el puto retraso Que tiene Pero no pasa nada Que me he comido Cuatro puto golpes Por la cara Por la puta cara Así tal cual Y esas cosas Pues me joden La verdad La verdad La verdad Es que me joden Me joden bastante ¿Por qué no Negar No ¿Por qué no Afirmarlo? Creo que me he hecho Un lío Mejor no llamar La atención Mejor no llamar La atención Voy a llamar La atención Y me voy a cargar A todo El envío Como la responsable Del retraso Sea la vieja bruja Mataré A tomar por culo Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Me lo he ganado No pasa nada Coño, si le doy a esquivar Tío No se que Es mi mando Es mi mando No pasa nada Ven para acá Campeón Vale, gracias Ya estáis más tranquilos Me cago en tu pecho Y ya está Uy, no le he ido a eso Pero, ¿qué era eso De la hija De Meritmaat? Oh Podría estar viva ¿En serio? Y aquí mismo En Mencis Qué sorpresa Se va a llevar La madre Y yo Te mato Qué cojones Y oye Bueno, pues ya está Me tiene miedo Vale, vamos a por La hija de Meritmaat Que está aquí en Mencis Y de puta madre No, qué sorpresa No me lo esperaba para nada Sí señor No le he ido Por desgracia el mensaje Y te caes Estupendo En fin Vamos para allá La matiarca En la misión Venga, surprise Madfaka Toma, chaval Puñetazo en la cara Vámonos Y Ojito, ojito, ojito Porque Esta es La buena De la hija Uy Te traigo Noticias Difíciles De creer Pero debes hacerlo Tu madre todavía vive ¿Mi madre? Me abandonaron Cuando era niña ¿Cómo es posible? No te abandonaron La mira ¿Quién eres tú? Tengo algo que creo Que deberías leer Te secuestraron Tómate tu tiempo Y decide qué hacer Tu madre está en Kerke Al sur Te echa de menos Si decides ir con ella Dile que su amigo Medjay Ha cumplido su Misión heroica Vale, pues Toma ya 3.750 Puntitos Tan ricos Que nos hemos Llevado Si señor Una misión Bastante bien Hemos navegado Incluso Así que guay Bien Tenemos la principal Que tenemos que ir A por esta Ojito Que está Está un poco lejos Pero bueno Nivel 31 ¿En qué nivel estamos? Anda 31 Pero 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 Nos queda una secundaria De nivel 31 Y por qué no Vamos a terminar De hacerla Digo yo Que poca vergüenza ¿No? Que poca vergüenza sería Si no la terminara yo Hombre Por favor ¿Dónde está? Es la gran pregunta ¿No? Aquí está Vale Digo Ostras chaval Que no la encuentro Pues está en el culo del mundo ¿Dónde cojones está chaval? Vete más lejos Vete más lejos Bueno Pues nos vamos más lejos No pasa nada Nos vamos por aquí Pirimi Pampum Hago cortecito Y volvemos Vale Ya estamos aquí Si señor Ah Al agua pato Al agua patito 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 Vale Hay que ir para allá Si hubiese por aquí un barquillo Una barca de esas Pues estaría guay Pero no la hay Aunque Aunque podríamos rodear todo esto Puedo cuidarlo ¿No? 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 Creo yo Algo que me sorprende En los videojuegos Es el agua Tío El agua está súper bien hecha El mar ¿No? O sea es flipante Tanta agua Y que no le cueste Tanto cargarlo ¿No? O sea Los fluidos A mí Es algo que me chifla Me chifla demasiado Este barco está hecho una mierda ¿No? Amigo No 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 Parecía pero no Vale pues vamos a hacer dos cosas Uno Vamos a intentar pillar lo que viene siendo ¿Cómo decirlo? No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas Venga va Va Tú puedes Diría que se me había roto Por tonto Pero no No se me ha roto Vale lo que decía En primer lugar vamos a ir a una atalaya O bueno A un punto de sincronización Porque atalaya ya Es un poco de risa El decirlo Vamos a sincronizarnos Para poder aparecer ahí Rápidamente En cualquier otro momento Lo que sea Además nos da un puntito de experiencia Luego vamos a hacer también Lo que vendría haciendo Esa misión secundaria Y luego todo eso Pues vamos a hacer Que tardaremos 15 minutos Como mucho ¿Vale? No más no creo Porque claro Si es un 15 minutos Ya sería demasiado Para mi gusto Pero bueno En fin Espero tardar 7 minutos ¿Vale? Vamos a tardar Y bueno Si tardamos esos 7 minutillos Pues luego nos haríamos Una misión principal Y ya en el capítulo que viene Pues seguiríamos haciendo Más misiones principales Y ya está Y eso sería todo Eso sería todo Gente Igual si me hubiese pillado También el caballito Pues hubiese ido más rápido ¿No? También te digo También te digo Pero bueno En fin Mira si que es un atalaya Gente Está más de 10 metros Bueno Parece ¿No? Que está más de 10 metros Vale pues vamos a ir por aquí Ahí está Y para arriba que nos vamos Ya 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 Venga compañero Ahí está Seguimos 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 Y quien necesita escalera Los pringados Los soldados Porque yo no Por cierto Aquí hay un Un regalito así ¿Eh? Para mi Para ti Kraken Pues nada Sincronizamos Y una vez Realizado Sincronización Completada Y no están Ojito Porque tampoco Están poco ¿Vale? A ver No es que sea algo increíble Pero con Chile 300 puntos de experiencia No está mal Y yo estoy sudando Como un mono Jeje En fin Vamos a saltar Vale Y ahora sí que sí Nos vamos A la misión Secundaria Gente Vámonos Y aquí estaría La misión secundaria Que aquí hay algo Hay un objetivo cerca Vámonos Madre mía Chaval Vale Parece que no hay más Soldadetes Por aquí Al menos cerca Parece Parece Oro parece Plata No es Uno menos Cinco puntos de experiencia Disparo a la cabeza Sí, bueno Está vigilado Pero tú sabes ¿No? O sea Nos colamos En todos los sitios Y no Problem Gente Ahora sí Tío Menos mal Porque digo Por favor Los fails Los fails Así Los fails Así No, gente Vale Vamos a hacer Este también Perfecto No, 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 no No, hombre No Creía que no Que no me veía ¿Me ha visto o no me ha visto? Creo que me está buscando Vale Bueno Pues ahora sí que me han visto Y ya estoy oculto de nuevo Porque soy El puto Hola Recoger No Eh Ay, concha Que no es que va Porque soy un bestia Porque me he equivocado Con el cero Por ejemplo Vale Mira, chaval Que me da las palas La cuchillo Vale Vosotros no contáis Sino un campamento militar A ti no Por feo No, hombre Sí A ti también Ah, no Y quedas tú ¿Ya? De nada Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Perdón Vale ¿Aquí qué es lo que me falta? Saqué al tesoro Gente Estoy yo Saqué al tesoro Que no sé dónde está Ya sabéis los problemas Que yo tengo Con el maldito tesoro Me molaría Que los tesoros Pues no sé Se vieran Madre mía Chaval Fijaos La armadura De elefante Gente Como molis Vale Bueno Imagino que estará en esa acción De campañita O va a ser que no Y aquí quizás Tampoco Tampoco Mira, me cago en todo Quiero pillar esto Para Completar Esta cosilla Ahí está Pillamos las flechillas Vamos a ver Como te lo cuento Amigo Quiero Pillar El tesoro Quiero pillar El maldito tesoro Y me voy a cabrear Si no puedo Pillar el maldito tesoro Porque en esta tienda Aquí no hay una mierda En serio Me cuesta tanto Encontrar el tesoro Últimamente Y esta persona Hay uno Tío Lo debería ser Súper fácil Y ahí arriba Tampoco hay nada O sea Ah, mira Aquí, aquí, aquí Aquí va a ser Aquí va a ser Aquí va a ser Aquí dentro Digo O sea Aquí debería ser Si no he entrado aquí Ah, no Que no hay No hay entrada Posible Vale, arriba Hay Algo No sé si serán flechas Parece que no son flechas Así que puede ser El sitio este Mierda Son flechas Me cago en panini Tío Creía que no eran flechas Vale Puede ser Puede ser Que por un casual Estén aquí Mira, mira, mira Dónde va a estar No, esto no puedo Pasarlo Bueno Va a ser aquí Tampoco Tampoco, tío Tenía pinta De que iba a ser ahí No sé Al final voy a estar Aquí 20 minutos Por el tema Del maldito cofre De los collones O sea Rilly, nigga Rilly, ¿dónde cojones está, tío? Siempre me lo pierdo Tronco Siempre Vale Ahí hay una casa Que no he ido Aunque tampoco aparenta Haber nada, tío Bueno Pues vamos a hablar Con los prisioneros Anda Joder Vaya mierda, tío Un momentito Vale Vale, perdona Que le llamaban Genial El bueno de Apolodoro Y hasta 2000 de experiencia Vale Lo que queda es saquearle Maldito tesoro Que bueno Y si está en el barco Y si está en el barco O sea Esta cosa Eso es el Mierda Ahí está El tesoro, tío Rilly Ah, que estaba de espalda Quería que estaba Bueno, da igual ¿Para qué tenemos flechas, amigos? ¿Para qué tenemos flechas Si no son para gastarlas? Mira Todos con las manos en el aire Pillando uno tras otro Ese no me lo cargo ¿Cómo que no me lo cargo? ¿Qué pasa? ¿Eres muy fuerte tú o qué? Con el escudo ese Que me llevas Campeón Pues toma Te asesino así tal cual Y ya está Se te cae hasta el escudo, amigo Y yo lo atravieso con mi cabeza ¿Por qué? Porque puedo Y ya está Si tú pudieras Harías lo mismo O sea Te va relajando Vale, pues Ya vemos Cómo es el diseño De los cofres El diseño no Porque ya lo sabíamos Sino la marca Que no sabía yo Que eso era la marca De un cofre Muy bien, pues Ya estaría, gente Ya hemos hecho La misión Al final rápido Dentro de lo que cabe Muy bien Pues vamos a hacer ahora La misión principal Ya por fin Estamos a mil metros O sea que guay Vamos a pillar aquí A nuestro caballoto Mata al farolero Mata al guerrero Encuentra Y mata a los que What? What? Vale Están todas a 900 metros Vamos a ir en caballos Aunque claro A ver Ahora que lo pienso Perdonad Están todas a 900 metros Pero están todos Están todos aquí, tío Pues voy a hacer Un pequeño corte, amigos Porque A ver Llámame loco Pero 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 voy a hacer viaje Rápido, amigos Vale Pues ya estaríamos Otra vez al agua Porque creo que estamos En el main punto De la otra vez O sea que guay Y Habría que cargarse Alguien de Por aquí Que está muy cerquita Fijaos Que cerquita están todos Y hay uno Que está todavía más cerca Que A ver Yo soy imbécil Y me tiro al agua Cuando luego Tengo que subir de nuevo ¿Por qué? Porque Porque puedo Y así soy yo también De crack Ese tío Está muertísimo Claro, tío Es que me cago En todo mi objetivo Tomar por culo Amigo Lo habéis visto Como lo he tirado ¿No? Puto amo Vale Vale, pues Así soy De crack Un poquito más Y me mato Muy bien 109 Y por ahí Sin total Vale, pues vamos Con el de 109 Me recupero un poquito De mi duty Y ya estaría Vámonos A ver si me recupero Un poquito más de vida Amigos Que molaría Ahí, ahí, ahí Ya se recupera Ha tardado Ha tardado Pero ya se recupera ¿Cómo estoy? Luego tengo que ir a tocar En la Ud Para la reina Genial Venga, tomar por culo Y asesinato En cadena Porque puedo Ahí está Alexis Alexis Un impostor Un romano Que quería matar A la reina Te estoy haciendo Un favor De nada Vale, vale, vale Vale, vale Ahora por el otro Ah, es verdad Ostras, ostras Ya no me acordaba Esto es lo de los impostores Y los de francotirador ¿Me han visto? Me cago en todo, tío Le he dado al triángulo Lo he spameado Pues nada Tenía que ser Como soy Vale, ¿qué tal Si os calmáis un poco? Toma, chaval Por tirar flecha Colegio No era ese Pero bueno Me estoy atoliendo Masacre ¿Masacre? ¿Dónde? ¿Dónde masacre? El palacio de Cleo Creo que estaba Por aquí cerquita Si, si, si Además me lo indica ya ahí O sea que estupendo Ahí lo tenemos Epa, 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 epa Vamos a pillar esto ya de paso Que son tres monedas Pero bueno Por si hacen falta Vámonos 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 Y perfecto ¿Qué tal si...? ¿Qué tal si...? ¿Qué tal si...? Vale, y ahí está Bueno, iban a matar a la reina Pero nosotros lo hemos parado Y mira quién está ahí Que está nuestra ex-mujer O mujer Ya no sé Sí, se fue al mar Hace mucho tiempo Está loca Por sexo Seguro ¿Qué cojones ha hecho? ¿Se lo ha cargado con el cuchillo? Puta ama Por eso es nuestra mujer Porque es una croqueta Tiene una crack Bueno, si no me dejas esquivar amigo Y me da frontera Pues... ¡Penial! Vale, vale Yo rendo daño Para luego... Reventarlo Ahí está Chaval estera mío Por favor Por favor Y ya está Voy a robar todo esto Antes de que vengan más Ayúdate Ayúdate ¿Y ese tío? Venator Pero si es nivel 30 y tal ¿Cómo? LOL, LOL, LOL ¿Os acordáis de él? ¿Os acordáis de la arena? Has pasado por el burdel Para contemplar mi obra Y mira, tío Pero si es tío Perfecto Pues lo de... Lo que... El problema que tuve... El problema que tuve En el... ¿Cómo se llama? ¿Crees que puedes cambiar nuestros planes? En el... Teatro ese de... De gladiador A mí ese cambio me sirve Abajo, Cleopatra Somos los galileanos Madre mía, eh Vale, 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 vale No, si decimas Venga, chaval Si morir requiere dignidad Permíteme que te condecore Como el oficial de rango que eres Venga, venga, venga Es que estoy esquivando Coño Joder Es que es injusto Si tú no tienes flechas Te jodes, colega No, 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 no No, no, no Pero que no me esquiva Para nada Que se queda ahí como pillado Joder Muere, chaval He tenido toda la luz Y me he quedado uno de vida No, espérate que me quemaré ahora Vale, chaval Madre mía, tú Me ha costado a mí un poquillo A ver, era muy fácil Lo que pasa es que No podía esquivar bien Pero mejor no toques Allá Estoy bien Y ya no duele nada La cabeza me va a explotar Solo tengo la presión por avanzar Y otro intento de quitarme de en medio Mi reina Descansad y recordad No quiero descanso Esta guerra civil dista mucho de acabar Y necesito un maldito trono El mío se pudre en las manos de mi hermano Por un momento creía que iba a ser trago En vez de trono Pedidle a Foxidas que prepare el barco Iremos con Pompeyo Mi último recurso Uy Ojito Y Dambos y anunciad mi llegada Sí, mi reina Uy, 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 uy Qué chulada Da, da, da Hay que llegar a Pompeyo Cuanto antes Lo ha dicho como muy seria A lo mejor sabe algo que nosotros no sabemos Cuando estuvo en alta mar Eh, puede que sí Puede que no Hmm Acompaña a Aya Pero Aya no viene Aya más bien me acompaña a mí Y él está casi mirándola Que el sacerdote Me ha pedido que me relaje Saldremos Qué amables Estos gavinianos Que nos han dejado una Faluca ¿Una qué? A mí no me hables así, eh A mí no me hables así Y Aya A mí me dicen lo que es Faluca A mí no A mí no me hables así Porque no te entiendo Acompaña a Aya Al lugar del De atraque De Pompeyo Está conmás por culo Pero bueno Tenemos que entregárselo A la devoradora ¿Y Potino? Será todavía más carnaza Para la devoradora Y luego volveremos a casa Solo volveremos a casa Acompañados por Cleopatra Para demostrar a nuestro pueblo Que las cosas han cambiado Y nosotros ¿Qué tal va todo Por tu trirreme? Estupendo Foxidas me ha encomendado Que ¿Por qué no yacemos Tú y yo aquí? ¿En este barco de juncos? Yo me paro Es uno de esos escasos momentos En los que tu nuevo trabajo No te reclama Como salvadora De todo Egipto Tú te reirás Pero no tiene gracia Yo voy en pos De la grandeza La realidad Es que estamos En guerra Y toda la vida ¿Qué tal? Te quiero Aya Y somos Medyay Servimos y protegemos Pero trabajamos solos Comparto tu odio Por Ptolomeo Pero recuerda Cleopatra es de su misma dinastía Es el menor De dos males Debemos servir a la grandeza Pero ¿A cuál servimos ahora? Somos padres Éramos Padres Te quiero Vayek de Sigua Pero ¿De dónde eres ahora? Vayek de Sigua ¿De dónde eres, amigo? Vale, ok Continuemos Qué pena Pues me voy a quedar con las ganas Que vaca No, de verdad ¿No quieres? Mira, yo me agacho también Y ahí Mira Así rapidito Y ya está Y hecho Y la otra dice Ya Ni lo he notado Vale, eh, ¿vienes o qué? Uh, y tanto Sí No creo que estén tomando el sol La verdad, aunque hace buen tiempo, eh, para tomar el sol Pero no lo creo Que no romanos Mira esto con las manos de él Igual esto ha sido una fiesta de aquí y se han pasado pipas, eh Yo no lo descartaría, que aquí las fiestas con el opio y demás Pueden ser muy hardcore Pueden ser muy hardcore, la verdad Y la sangre igual es vino Yo, como digo, no lo descarto Vale, creía que había alguien en la tienda, pero no Está aquí ¿Lol? ¿Y la cabeza? Ah Septimius llegó antes Es curioso ver a los grandes como pasto de gusanos Es el cementerio de nuestros sueños Y de la No, no es posible ¿Dónde está César? Ha llegado a Alejandría Está bien protegido y Llevadme a él Pienso ver a César Aunque tenga que arrastrarme por todas las cloacas del palacio Ya lo he dicho, me convencía 35 minutos de gameplay Creo que está bastante bien Creo que la dinámica del vídeo ha estado bastante bien Hacía tiempo que no grababa O que no me sentía grabando a gusto Por circunstancias ajenas a YouTube Bueno, y a YouTube también, que cojones Bastante también a YouTube Pero también ajenas a YouTube un poquito Y bueno, en el capítulo que viene Hablaremos con Aya Quizás controlemos a Aya Porque tiene muchísima pinta Y luego pues iremos a ver al César Así que nada Espero que os haya gustado Os recuerdo que todavía nos quedan Nos quedan unas cuantas misiones Principales Pero que nuestros objetivos Objetivos porque de momento son dos Es matar al escorpión Y a El Chacal Así que bueno De momento Estamos primero con El Chacal Si no me equivoco No estoy seguro de ahora mismo Con quien estamos antes Pero creo que con El Chacal En fin, lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias por verlo Mirad en la cara que ha puesto Están decudiendo algo, eh Y hasta más ver Adiós